Las fiestas del ángel tienen a su espalda una larga historia. En otros tiempos los niños se sentaban en tablones, se toreaba en traje y los toros los regalaba algún banquero. Eso sí, se llamaba también la vaquilla. Son las historias que cuentan los doce periódicos que ha tenido la ciudad a lo largo del siglo XX. La primera referencia data de 1886, aunque llama más la atención el año en el que la reina fue vaquillera. Así, bajo un balcón y en un tablón se veían los ensogados. La merienda se llevaba en una cesta y las peñas tenían 20 socios. Es la vaquilla que ha descubierto este turolense que lleva 13 años rebuscando en periódicos como La Voz de Teruel, La República, El Turolense o El Diario de Teruel. El mercantil del 9 de julio de 1912, la Infanta Isabel en Teruel. Tenemos el título esperando, en fin, todas las autoridades estuvieron esperando la llegada de la reina. Además de la visita de la reina, como testimonio a un puente, la vaquilla vivió prohibiciones por el maltrato de los animales o el nacimiento de los ensogados en los años 40. La esencia de la fiesta siguen siendo los cuatro toros y los toros ensogados. O sea que la vaquilla, yo siempre digo que sin los toros no sería vaquilla. Podría ser otra fiesta con peñas, sin peñas, como fuera. En las fotos, no solo un siglo de vaquillas. Detrás, una ciudad que se reconstruía tras la guerra, edificios perdidos y sobre todo, una manera directa de conocer a los turolenses. Es una foto esta de la vaquilla y ves, oye, pues fíjate cómo estaba la Torre del Salvador en los años 20. Que en aquellos años no estaban muy cuidadas los monumentos de Teruel o la Torre de San Martín. Ahora están perfectamente. Entre las anécdotas, una impresión, la de que desde 1941 la vaquilla mantiene sus actos principales, aunque cada año es diferente.